Curso Vacacional de Natación del Complejo Turístico Sol a Sol, dirigido por el Dr. Lenín Mendieta, da a conocer que inició la semana de instrucciones y el curso dura un mes con tres tipos de natación. Informa también sobre la natación terapéutica. El curso cuesta 55 dólares con un descuento de transporte a los que tengan. Da a conocer que tienen las mejores piscinas de la provincia del oro y la logística para el aprendizaje y pone a consideración otros detalles del importante deporte de la natación. Efectivamente, este año nuevamente junto con el Dr. Iván Camacho hemos llegado a un acuerdo para utilizar las instalaciones del Centro Turístico de Sol a Sol y así poder impartir los cursos vacacionales de natación. Uno de los deportes más divertidos, más saludables y más beneficiosos que hay para las personas. Tenemos programado trabajar con todas las edades, inclusive grupos de mujeres se están inscribiendo, señoras. Hay un grupo de adultos mayores que también ha venido a querer participar del curso. Creo que uno de los factores principales para que la gente esté acudiendo a de sol a sol es que el año pasado ya dejamos en brada y quedó una huella muy positiva en los padres de familia que inscribieron a sus alumnos, en las señoras que participaron del curso. Son ellas las que se han encargado también de difundir el mensaje. Me da mucho gusto que a través de las redes sociales nos envían el apoyo con comentarios positivos para este humilde servidor. Nosotros tenemos programado hacer lo que es los tres niveles que son natación básica, natación inicial 1 y natación inicial 2. Es decir, las personas que el año pasado ya hicieron el curso de natación pueden volverse a inscribir para trabajar lo que es natación 2, que sería el perfeccionamiento y el aprendizaje o retroalimentación de algunos estilos que el año pasado se nos quedaron pendientes. Y luego tenemos la natación básica para quienes deseen aprender. Y efectivamente, como usted manifestó, pues la natación es un deporte muy saludable. Una de mis especialidades es la natación terapéutica. Trabajo mucho yo en lo que es rehabilitar patologías adquiridas o patologías congénitas, como es el caso, por ejemplo, de escoliosis, lordosis, sifosis, hernias discales, protusiones vertebrales, la ciática mismo, que es un pinzamiento del nervio más largo que tenemos las personas y que se lo puede corregir a través de la natación adaptada. Yo invito a las personas que quieran participar de los vacacionales. Principalmente tenemos tres factores. El primero es el beneficio de la salud. El segundo es el aprendizaje de un deporte muy necesario para la vida, porque nosotros enseñamos para la vida. Y el tercero que es bueno tomar en cuenta es lo séptico de las instalaciones de Sol a Sol. Es una de las piscinas más aseadas que existen en la provincia del Oro, efectivamente. Así es que yo invito a todos a que participen de este curso vacacional. Nosotros hemos planificado con el cronograma del Ministerio de Educación. Nosotros empezamos el día 10, el día lunes. Vamos a trabajar una condición más favorable también, que vamos a trabajar nosotros el mes completo, cinco días a la semana. Como tenemos la ventaja de que el doctor Iván Camacho es una persona muy abierta en cuanto al trabajo de grupo, al trabajo social, las piscinas son para nosotros, para los niños. Así es que, por ejemplo, cuando los niños terminan su hora clase, los padres me dicen, profe, ¿puede seguir nadando mi hijo en la piscina para pequeños? No hay ningún problema, se quedan aquí nadando sin ningún costo adicional. Las inscripciones se empezaron a realizar ayer. Pueden venir aquí ya de Sol a Sol. Estamos nosotros hasta las 4 de la tarde. El valor es casi idéntico al del año pasado. Se ha incrementado solo 5 dólares, es decir, 55 dólares por el curso total. Aquí no se pagan inscripciones antes ni mensualidad, no. 55 total. Y estamos haciendo ahora mismo, como ustedes los guaquillenses son comerciantes, por iniciativa de una señora que me manifestó, profe, yo vengo con mi vehículo. Nosotros les descontamos los 15 dólares que yo pago por la furgoneta para el traslado. Yo le doy cuenta a las personas que quieran venir por sus propios medios para que sea justo. Siempre hay que tratar de ser justo con las personas que deseen participar de mis cursos vacacionales. Del complejo turístico de Sol a Sol, Mauro López, TV Oro.